Yo mando en la empresa, ¿y qué? Yo gano más que mi esposo, ¿y qué? No me quiero casar, ¿y qué? Yo soy fuerte, ¿y qué? No quiero ser amada y casa, ¿y qué? Yo puedo ser y hacer lo que quiera, ¿y qué? Yo no soy machista, ¿y qué? Reacción a Ecuador, el machismo es violencia. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Si le sucede a una, lo sucede a todas. Reacción a Ecuador, el machismo es violencia. Yo lavo, plancho, cocino, ¿y qué? Yo soy fiel, ¿y qué? Mi esposo gana más que yo, ¿y qué? Yo no tomo, ¿y qué? Lo mordido positivo. Yo soy yerno, ¿y qué? Yo a veces yo, ¿y qué? Yo soy cariñoso con mis hijos, ¿y qué? Yo no soy machista, ¿y qué? Reacción a Ecuador, el machismo es violencia.